¡Dale, dale, dale! ¡Amosar, amosar! ¡Amosar, amosar! ¡Amosar, amosar! ¡Amosar, amosar! ¡Esta es la cumbia de mi gran ciudad! ¡Que la cantamos con felicidad! ¡Esta es la cumbia de mi gran ciudad! ¡Que la cantamos con felicidad! ¡Puele el micrófono! ¡El Cortechón es un baile de paz! ¡Y su belleza sabría del mar! ¡El Cortechón es un baile de paz! ¡Y su belleza sabría del mar! ¡Vamos, a más fuerza! ¡El Sacabano, el San Vicente, la cumbia baila! ¡Toda la gente, también el Teico, el Siguañante, la cumbia baila! ¡Los estudiantes! ¡Esta es la fuerza! Luzando el río, vio, vio también Está San Pedro, la agonilla y coronel Luzando el río, vio, vio también Está San Pedro, la agonilla y coronel El sol es un baile de paz Y su belleza está orilla del mar Está El Caguano, en San Vicente La Julia baila, toda la gente También en Peco, en Cigua Grande La cumbia baila, los estudiantes Está El Caguano, en San Vicente La cumbia baila, toda la gente